No todo en la vida Cuando fui pequeña no tuve cariño Cuando fui creciendo desprecio y dolor Descubrí muy pronto que una vida nueva Si me propusiera podría construir Robarle al destino poder y dinero Y ser para todos lo que nunca fui Para tales fines conocí a Cordelio Siempre se atraviesan personas así Y a María Mercedes, mujer inocente Sincera y humilde la hice sufrir Ay, tan típica Martina, Martina No quiero compasión Martina, Martina No quiero perdón Martina, Martina Quisiera pudieran asomarse un poco a mi corazón Martina, Martina Con hambre vivir Martina, Martina De amor para mí Martina, Martina Si hubiera tenido un poco de cariño Sería muy feliz Ay, 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 ay Échale malvadina ¿Por qué me dejaste a los malvadidos, hija? Descubrí muy pronto que una vida nueva Si me propusiera podría construir Robarle al destino poder y dinero Y ser para todos lo que nunca fui Las pasiones llevan por muchos caminos Y hasta un hijo puede su valor perder Luego arrepentida me siento perdida Solo en mi locura quisiera morir Martina, Martina No quiero compasión Martina, Martina No quiero perdón Martina, Martina Quisiera pudieran asomarse un poco a mi corazón Martina, Martina Con hambre vivir Martina, Martina De amor para mí Martina, Martina Si hubiera tenido un poco de cariño Sería muy feliz Sí, señor